Bueno, estamos acá, capítulo 3, de nada está escrito, quería para este capítulo, estamos todavía grabando los primeros pilotos del podcast, papá, estás abriendo esa vuelta, quería tener un amigo, quería tener una persona que no solamente respetaba, admiraba su trayectoria, su proceso, sino que fue una persona que siento que también ha tenido un rol fundamental dentro del mío también, y pues tenemos acá el señor Alejandro Pacheco, presente en el edificio, ¡buena! Alejo, mi perrito, bienvenido, marica, gracias por apoyarnos, por estar acá, la idea es que hablemos un poco de toda la mierda que hemos hablado a lo largo de los últimos años y te conozcan un poquito mejor, perro, gracias por estar acá. No, qué chimba, o sea, a mí me encanta, a mí me encanta hablar, porque la gente a veces dice esto, hermano, chistosito la vaina, pero pues uno siempre quiere contar anécdotas, cosas chéveres, que yo sé que también funcionan, y yo sé que yo también le he pedido consejos a Lucho, obvio, el súper dotado que le digo yo, con su edad, ya todo lo que ha hecho es increíble, entonces, no, qué chimba, el espacio es la verga, lo que me gusta, güey. Gracias. Alejo, güeyón, vaina. Arranquemos ahí, como que, ¿en qué momento de tu vida, güeyón, dijiste, yo soy, yo puedo hacer reír a la gente, pero fuera de eso, tengo la agilidad mental para hacer reír a la gente en seis segundos, ¿y en qué momento llegas a vain y empiezas a crear contenido? Porque tengo entendido que la vuelta empieza ahí, o empieza desde antes. Pues de hecho empieza desde mucho antes, o sea, pues obviamente, digamos que mi mamá, mi papá siempre me decía que yo era, o sea, bien lámpara, pues en, no decía que era lámpara, pero pues para que me entiendan, era bien lámpara y entonces a mí me encantaba salir en los videos caseros y que, hey mamá, grabe a mí haciendo esto, ta, 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 entonces como que a mí siempre me ha, he tenido como ese bichito de, de querer hacer cosas y que la gente me viera, ¿ya? Entonces como que a partir de ahí, en el colegio yo era, bueno, vamos a hacer una obra de teatro, listo, yo me pago ahí, no sé qué, hay que hacer esto, listo, yo me voy acá, como que se me facilitó de alguna manera y digo yo que lo bueno era que yo no buscaba como una aceptación de ninguna manera, como que me vieran haciendo algo por mérito, alguna vaina así, sino porque realmente lo disfrutaba mucho, o sea, y el hecho de que la gente se riera y todo, para mí era suficiente, entonces a mí sí me gustaba ser como ese medio payaso, por decirlo así, ok, como, como en todo mi crecimiento, con toda mi juventud ahí chiquito, entonces desde ahí empecé como a, a, a entender que, que el hecho de destacar de esa manera es lo que a mí me gustaba hacer. Ok, chima, y llega, listo, América, época del colegio, llega a la universidad, y se va a estudiar en Atadeo, empecé a conocer un montón de gente, con intenciones similares a las suyas, ¿cómo fue ese proceso donde, marica, sé que puedo hablar, sé que puedo hacer reír a la gente, sé que puedo hacer esos videos, pero, marica, me toca tener una carrera universitaria, marica, ¿yo qué quiero hacer en la vida? ¿En qué momento dices tú como, puta, creo que voy a ser creador de contenido? No, pues eso fue, o sea, creador de contenido, eso se descubrió ya después de que yo ya había hecho contenido, ¿sí? Como que, al ser, digamos, como los primeros que estaban haciendo este tema de influencer, que ni siquiera en ese momento se sabía que era eso, pues obviamente mi idea era, de hecho yo iba a estudiar música, o sea, porque primero que todo para mí fue la música, yo desde los ocho años tocaba batería y todo, una chimba, yo soñaba con ser, ese fue mi sueño frustrado, soñaba con ser baterista de Michael Jackson, pues no alcancé, pero entonces, mi papá pues era publicista y a mí me gustaba mucho lo que él hacía, pues en esa época la publicidad prácticamente era, pues sigue siendo un arte, pero pues era un arte mucho más manual, era mucho más, ajá, entonces él tenía cosas y que pasaba aquí, pintaba, dibujaba, pasaba, imprimía, soltaba, a mí me encantaban esas cosas, entonces yo decía, me gusta, quiero, siento que la creatividad ahí es muy cool y quiero apropiar el tema de la publicidad bien, pero mi papá me dijo como, como consejo de papá, que siempre es como, no te metas a la publicidad, que es, está muy competitiva, o sea, hay mucha gente en eso, y yo, bueno, pues tienes razón, pero igual yo empecé a buscar pensum de publicidad, encontré diseño industrial, y en el diseño industrial había muchas más cosas de las que me gustaban hacer, entonces yo siempre he sido muy manual y la vaina, y terminé estudiando eso, y yo sorpresa que en la Tadeo había una línea, pues estaba el diseño industrial tradicional, que es como diseño de muebles, diseño de producto, todo, ¿no? Pero había otro que era más, que se llamaba interactivo, que era como más diseño de narrativas, más diseño de otras cosas, como de guiones, de... Storytelling. Ajá, entonces nos obligaban a, obviamente, pensar en todo tema de producto, porque iba a ser industrial, evidentemente, pero era como, como contar toda esa historia o todo eso que uno quería transmitir con ese producto, entonces venía todo el tema de la, de los comerciales, de, de las presentaciones del mismo producto, entonces ahí empecé a, meterme como en el ámbito un poco más audiovisual, como más, más enfocado en eso. Ok. Y, y ahí, precisamente, pues terminé encontrando a Omar, dentro de unos talleres de esos. Omar. Exacto. Entonces, claro, entonces, lo bueno de haberme encontrado con ese man es que éramos dos personas que, de cierta manera, debatíamos mucho. Y Omar viniendo de un perfil similar, ¿no? Una historia de alguna, otra forma similar, como un maricón man que podía ser chistoso, que podía llamar la atención, que tal vez ya había experimentado un poquito con video aquí y allá, y se encuentran ustedes, weón, se untan el hambre con las ganas de comer en la universidad, como, bueno, ¿qué hay para hacer, weón? Ah, bueno, pues, pues, para la gente que no conoce a Omar, pues Omar fue, pues, es un compañero con el que yo creé todo el tema del parche, con todo el tema de este, de, que les contaba de la influencia. Pero, sí, digamos que él estaba, él también tenía como esas ganas de hacer algo diferente. Entonces, claro, la universidad prácticamente nos abrió esa puerta a decir, listo, pues, ustedes están haciendo, pues, un ejemplo, no sé, están haciendo una silla, ¿cómo era contar que esa silla es la más chimba que existe y tiene el mejor diseño y van a convencer al público de que esa es la mejor silla, weón? Entonces, claro, entonces nos metíamos en un video a hacer no sé qué, entonces contémoslo acá y hagamos esta presentación como si esto fuera así, tan, 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 tan. Ahí empezamos como a descubrir ese skill. Claro, paralelo a eso, llega el famoso Vine. Vine, exacto. Porque yo lo encontré, fue en Facebook, en un fanpage que se llamaba Best Vines. Best Vines, obvio. Entonces, entonces ahí montaban los mejores Vines, weón, entonces estaba, obviamente estaba Kim Bax, estaba... Lele Pons. Toda esa gente. Sí. Rui Mancuso, que también en esa época era demasiado pro. Yo amo a Rui Mancuso, weón. Curtis, Curtis, todos esos locos. Y yo decía, guau, qué chimba esa gente, weón, o sea, que eso es un parche de gente que es esa vaina y yo, sorpresa, descubro que es una aplicación. Ajá. Y yo quiero esa aplicación, maldita sea, la quiero ya. Entonces, claro, me la descargué, tan, 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 y yo dije, qué es esta vaina. Entonces, para que me entienda, la gente era como un Instagram de solos, como un TikTok, pero eran solamente seis segundos. No podía hacer nada más, sino seis segundos y solo video. Y, claro, esta gente hacía unas obras de arte en seis segundos. O sea, no encontraba gente muy loca. Así como no encuentro ahorita en TikTok, gente que es demasiado hábil en cosas. Seis segundos. En seis segundos eran brutales. Entonces, yo dije, marica, esto es lo mío. Ajá. Pues, o sea, esto es como mi red social y acá me voy a dedicar a hacer todas las pendejadas que yo quiero hacer y mostrarse al mundo. Total. Y ya, ya tengo mi cuenta y ahí estoy. De puras ganas de joder. Claro, entonces yo le muestro eso a Omar como, vea, no sé qué. Yo ya empezaba, en Colombia no pegó tanto, pero sí en México, en Venezuela. Yo tenía mi público en México, en Venezuela y toda la vaina. Yo hacía que la gente empezaba a repostear en esa época. Yo era como, marica, tengo gente que me está ayudando a mis estupideces y le gustan en otro país. Bueno, entonces, le mostré esa vaina y resulta que él me dijo, uf, yo también quiero hacer eso. Él abrió su cuenta y empezamos a hacer videítos así como tantan, pues, mientras pasaba todo el tema en la universidad. Entonces, como que ese fue el gran inicio de hacer contenido en redes sociales. ¿Y estudiaban juntos diseño? Sí. O sea, se vayan en clase y hacían proyectos juntos y laboral. ¿Y les iba bien? ¿Cómo fue la universidad para ustedes? Marica. La verdad, yo no me lo desimagino. Yo los conocí un poquito después ya de la U, por ahí unos años después de graduarse, yo creo. Pero, ¿qué putas la universidad hacer? ¿Les debía ir re malo? ¿Cómo eras abuelas? No, de hecho, o sea, yo había demasiado ñoño. Ok. O sea, yo había demasiado ñoño porque lo que le digo, a mí me gustaba mucho, pues, lo que estaba haciendo. Entonces, claro, me decían, no, dibujo uno, güey. Entonces, yo era, marica, chima, los dibujos, tan, tan, proyecto uno, tan, no sé qué. Y hemos dicho, fue un proceso en que yo realmente me lo disfruté mucho. Y yo siento que eso fue lo que me ayudó a hacer, como, querer esa pulcritud con lo que yo hacía en las cosas. Ok. Y Omar también era demasiado como, marica, yo quiero ser el mejor también. Si yo voy a hacer esta presentación, entonces, quiero que la presentación sea la más loca. Ajá. Y lo chimba de trabajar con él es que debatíamos. Ok. Digamos que el man decía tal cosa y yo le decía, no, tan, y el man, no, ¿por qué no? Y yo, por esto y por esto, por esto. Entonces, yo le decía esto y esto, el man, no, ¿por qué? Por esto y por esto. Entonces, siempre resultaba algo mucho más chimba. Ok. Entonces, digamos que ya con ese... O sea, ustedes desde el principio se cuestionaban. Sí. Recio. Pero entonces éramos como, ¿me entiendes? Como con posturas serias, con, o sea, hacíamos un equipo muy bueno. O sea, a la hora de hacer proyectos juntos, pues, marica, se veía que hubo un proceso en el que no era simplemente, listo, está chimba, ¿no? Sino, vamos a hacer lo más pro que se pueda. Como lo escalamos. Sí, exacto. Yo creo que eso para mí, siendo, pues, solamente un colega y viéndolo desde afuera, para mí eso fue el parche desde el inicio. Como, a esos maricas les gusta llevar todo a otro nivel. Es decir, sale la mierda. Como que, mientras alguien estaba haciendo, ah, esos hueones ya querían hacer Z. Y era como, qué putas, en formatos una chimba. Nosotros llegamos a tener como nuestra fórmula, que era como el parche elevado a la mierda. Era, era como situación elevada a la mierda, igual era nosotros. Ya, esa era nuestra fórmula. Ah, y una fórmula. Sí, 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 sí. Situación elevada a la mierda. Igual el parche. Esa éramos nosotros, güey. Qué chimba. Porque, digamos que, cuando nació toda esta vaina y vimos el potencial, porque, claro, después de, pasamos a trabajar en una agencia de publicidad, era enfocada a entretenimiento musical. Entonces, tuvimos cercanía con artistas musicales. Ok. Y, obviamente, trabajando como para la agencia, como haciendo los comerciales y la vuelta. Pero teníamos la oportunidad de decirles, oye, hagamos un vain de seis segunditos, güeyón, chiste corto, con Piso 21 en esa época, con Martina la Peligrosa, con no sé quién. Sí. Entonces, como, claro, pues, en esa época era como, ahí descubrimos que nuestro formato era ese. Era nosotros dos metiendo a alguien que no tenga nada que ver con humor, sketch o lo que sea, en una situación rara. Exacto. Y sacando un chiste de esa personalidad de esa persona, güey. Claro, porque la gente era como, ¿me entiendes? Como, de alguna manera, nosotros sabíamos que lo chévere de que el artista estuviera ahí es que la gente quería ver a ese artista haciendo otra cosa, que no era cantar o no era hacer lo que solía hacer. Claro. Y encontrar una situación cotidiana, eleada un poquito de la mierda con un artista que no lo suele hacer, pues, era una fórmula que decíamos como, está una chimba. O sea, el video realmente es muy bueno. Y así empezó a crecer el proyecto, ¿no? Un poco como apalancados por la audiencia de esos invitados que tenían, ¿cierto? Porque siento que para muchos creadores de contenido, personas que están en el humor, ese es el tema. Como, bueno, ¿cómo hago para llegar a nuevos públicos? ¿Cómo hago para que me vean? ¿Qué opinión tienes frente a eso? Tiene que ver mucho con colaboración, ¿cierto? Sí, evidentemente. Y es lo que hemos visto en la música, ahorita en el reggaetón, toda la gente quiere meterse con este man que está pegando en esto, así yo haga esto y pues hay un producto nuevo que también es como, pues, una paloma al aire a ver qué pasa también. Claro. Pero pues de ahí es que la gente empieza a conocerse y es como esa primera fórmula también que todo el mundo sabe que funciona. Entonces, pero en esa época, güey, uno no estaba pensando en seguidores, uno no estaba pensando en engagement, uno no estaba pensando en nada. Simplemente el hecho de decir como, logro un video con un artista, güey, bueno, qué chimba. Qué chimba. Ya, eso era todo. Como, marica, hagamos esto. Nunca fue planeado como, uf, marica, esto va a volverse una empresa y eso se va a... ¿Cuál era la gasolina en ese momento entonces? Como, ¿qué te hacía despertarte y decir voy a invertir dos horas en mi vida en hacer un video de seis segundos? Marica, la net, o sea, la pura, pura pasión y las ganas de reírse uno mismo, güey. De hacer una estupida, es tan estupida que te hiciera cagar de una risa. Yo no sé cómo, yo no sé, a mí me encanta, o sea, todos tenemos como esa llamita que se prende a la hora de hacer esa vaina. El hecho de hacer así un chiste o una vaina así demasiado idiota, era tan... Me gusta qué tan idiota puedo llegar a ser y la gente era como, güey, qué imbéciles son, gracias. Gracias, gracias. Por ser tan idiotas. Marica, total, total. Total, güey, llegó un punto en el parche donde ustedes se empiezan a dar cuenta de que no son ustedes dos, es efectivamente un parche. Y se empieza a salir incluso fuera del mundo digital y dicen, marica, eso se puede llevar a otros espacios. Se pueden hacer farras, se pueden hacer eventos, se puede hacer merch. Como que eso del parche escalado a la mierda, realmente se empezó a escalar e ir a la mierda y por eso son mis putos amigos, güey, porque tenemos esa forma de pensar de que ni siquiera he puesto el pie izquierdo y ya estoy poniendo el pie derecho, güey. Y siento que con ustedes fue mucho así, como cuando ya empezaron a generar tracción, ya empieza a llegar una audiencia, ya hay un fanbase que los está apoyando, empiezan a llegar marcas, ustedes estaban empezando como a afinar ese formato y hacerlo escalable y ya estaban como, hagamos un festival de música, hagamos una línea de merch, hagamos una capacitación, un taller, una charla. ¿Por qué y cómo, güey? ¿Cómo fue ese punto de inflexión en ustedes como profesionales que dicen, marica, eso lo podemos llevar a otro lado? Pues digamos que yo siento que eso también fue mucho de la formación de un poco de la universidad. Ok. Porque, digamos que, bueno, era la típica pregunta de todo el mundo, era como, marica, ¿ustedes qué estudiaron, no? ¿Eso industrial? Ah, cinco años a la basura. Pero no, porque realmente el diseño nos enseñó a crear esos proyectos y tener esos momentos reales para que un proyecto llegara a ser real, industrial, que es como ya producto al mundo. Ya. Entonces era el hecho de decir, listo, logramos esta vaina, pero pues nosotros sabemos el potencial que puede tener ya un producto y cómo lo empezamos a nutrir de otras cosas, de otras necesidades, de otras vainas. Y pues el hambre de nosotros de decir, ¿y qué tal si hacemos tal cosa, güey? Ajá. Y si en vez de esa mierda hacemos esto, ya. Entonces era como, el gran ejemplo fue este merengue que hicimos nosotros, güey. Hubo una época donde todo el mundo estaba sacando, claro, pues lo que estaba pegando que era reggaetón, obvio. Y sacaba su roast, su... Sí, era la época de los roasts. Entonces todos los roasts era, bueno, listo, melodía pegajosa, a la fija, ajá, tan, tan, algo chistoso porque la gente conozca a Tim. Entonces, ¿qué tal si hacemos un hijo de puta merengue, güey? O sea, ya como decir, listo, está chimba y todo, pero cómo podemos llevarlo a otra cosa que la gente tenga ese guau de estos maricas, ¿qué? Obvio. Ese es realmente como nuestro, no sé, como nuestra, a lo que queríamos llegar. Dijimos, marica, si logramos esto es porque queremos que la gente diga como, ¿qué putas? Exacto. Es, marica, eso en cloud sale en todas las reuniones de diseño y de concepto cuando estamos bajando ideas y convertirlo en una colección. Nosotros siempre tenemos como una cosa interna y es, siempre tenemos que llegar al efecto, ¿qué putas? Si no llegamos al efecto, ¿qué putas? No es algo de cloud. Y es como, en lo que sea, en la comunicación, siempre hay un producto en la colección que es como, ¿qué putas? Esos manes hicieron una pipa en forma de tarjeta de crédito, ¿qué putas? Esos manes hicieron una bandeja miniatura para atacar a un porro. Esos manes a lo bien escribieron esa frase en ese uso, como que, eso, güey, el efecto, ¿qué putas? Es algo importante en cada proceso creativo. ¿Pausé? ¿Es como es la vuelta? Sí, o sea, literalmente es, es lo de eso, hasta donde lo podemos llevar más a la verga y había, obviamente, había mucho miedo, porque, de hecho, eso pasó con, o sea, eso pasó con la, con la, con la canción de Merengue. Fue un chiste interno, güey, ¿no? Yo le decía a Omar que se estaba quedando dormido en un taxi y yo le decía, no empiece, güey, ¿no? Y el man, ay, sí, sí, yo no empiece, marica. Y ahí mismo, güey, no empiece, güey, ta, ta. Sacamos un merengue y dijo, ay, hay que grabar ese video. Lo grabamos, lo vimos y dijimos, marica, nadie va a entender esa mierda, güey. O sea, ya, es un chiste ya, güey, pronto muy interno, nos estamos yendo a la verga, ¿quién hace esa mierda? Nadie, güey, ese video duró por lo menos tres semanas guardado ahí porque dijimos, no lo vamos a subir. Y una semana que no tenemos ni mierda que subir, dijimos, güey, qué putas, suma la mierda, suma esa mierda. Y de repente, pa, la gente, qué putas esta gente, güey, cómo va a sacar un merengue de esta mierda, ta, ta, ta. Y dijimos, listo, entonces, ahora saquemos ese merengue real, güey, ¿no? Que está Riaño, Martina, yo salgo en ese video, güey. Yo salgo en ese video echando merenguito atrás. Obvio, obvio, marica, qué chimba. Güey, bueno, quería preguntarle por algo que me he dado cuenta en la carrera de muchos creadores de contenido que ya llevan rato haciendo eso, es que a veces se quedan cuando el formato cambia. Y es una industria en la que, marica, constantemente está cambiando la plataforma, está cambiando el canal, está cambiando la audiencia, está cambiando la forma en cómo la gente interactúa. Es algo que va demasiado rápido. Y la gente que consume el contenido no es consciente del trabajo que hay detrás del creador de contenido en adaptar su mensaje a esos formatos, a ese tono. Y yo creo que eso es gran parte del trabajo, güey, como bajar las ideas al formato que está funcionando. Porque obviamente uno tiene que hacer algo que al final del día la gente consuma y se reproduzca y la gente lo comparta. Háblanos un poquito de esa parte del proceso para ti, ¿cómo es, güey? Sí, digamos que todos hemos pecado con eso. O sea, tanto como consumidores como creadores de contenido. Digamos que a nosotros nos pasó también. O sea, nosotros llegamos en un punto, güey, donde dijimos, marica, esta es nuestra zona. Esto no es ese sketch. Y de repente, güey, llegan chinos que hacen las mismas cosas hasta mejor. Y toda la vaina y poni en menos tiempo. Y fue como, o sea, ya nuestro diferencial ya no es lo que estamos haciendo porque ya no es diferencial. Claro. Ya es cultural, ya todo el mundo está queriendo más. Y bueno, chimba y todo, ¿y qué? Y está bacano, pero ¿qué otra cosa hay? Entonces, digamos que eso es lo que sufrimos mucho también. Y no solamente los creadores de contenido. Bueno, deben haber muchísimos más campos o espacios donde también la tecnología viene más rápido. El público viene mucho más inteligente. O sea, antes no era tan fácil pautar en un video. Ya la gente sabe que a uno le pagan por eso. Que no es verdad en algunos momentos, sino que son lineamientos incluso de la misma agencia. Exacto. Entonces, el público ya es mucho más inteligente y dice, bueno, si me vas a vender algo, por lo menos véndemelo bien. Exacto. Sí, ya no es el hecho de que, ay, salió con Coca-Cola, de que la gente, obviamente, ya le pagaron porque saca esa botella. Exacto. Entonces, una evolución uno dice, listo, yo como consumidor, que eso también es una posición muy valiosa, porque a veces los creadores nos quedamos en somos esto y lo que saquemos la gente lo va a querer. Como me quiero proyectar también, se quedan en eso. Y pues no es así, pues la gente también, lo que les digo, la gente ya empieza a educarse muchísimo más en las redes, en los contenidos, en las variedades. Entonces, uno tiene que pasarse a ese tema de consumidor, weón, y entender también, pues, uno que consume, uno que le gusta también. Total. A mí me pasó, weón, la caída de vain, listo, estamos con Instagram, Instagram, empecé a coger cariño y toda la vaina. Llegó esto de TikTok, que antes era Musical.ly. Ajá. Weón, alcanza a tener Musical.ly y todo, pero, claro, entonces uno decía, ay, no, la gente bailando. De hecho, perdón, por ahí, en algún lado, en algún disco duro, en algún lado, weón, deben haber tus Musical.ly, tú lo haces, tú hace poco, tú trabajas en esa plataforma, hiciste muchas estupideces ahí, entonces se querés convirtiera en TikTok. Muchísimo, o sea, porque, claro, yo digo, listo, en pandemia, voy a ver ahora, a abrir TikTok y voy a bailar, que es lo que la gente tenía como de TikTok, voy a bailar, weón, voy a bailar, voy a hacer coreografías o... Eso pasó por tu mente, voy a bailar. No, yo como, pues, marica, voy a empezar a hacer pendejadas ahí, ¿por qué no? Ok. Porque, de cierta manera, encontraba uno que otro TikTok que decía, como, está chistoso esto, de pronto yo puedo hacer lip-sync chévere, porque es lo que estaba de moda. Claro. Claro, yo abro TikTok, meto mi correo, tan, tan, y yo ya tenía cuenta, y yo, ¿qué es esta mierda? Obvio. Claro, yo decía, weón, es que antes era Musical, entonces estaban todos mis videos viejos y toda la mierda. Perdí la clave y toda la vaina me tocó abrir otro. Vale. Pero a mi punto es que llegué a TikTok y empecé a identificar lo que yo había identificado en Vine. Sí, claro. Que era, digamos que Instagram es muy estético, porque empezó así, siendo una plataforma para el fotógrafo. Hay que empaquetar las cosas y entregarlas. Y de hecho, tuve una conversación también con otro influenciador hace poquito, donde el man también creció en Instagram, y el man dice, yo mis contenidos en Instagram los cuido y digo, ¿será que los subo o no los subo? En TikTok lo monto. Vale, verga, ¿qué le va a pasar, weón? Pero ese verga que va a pasar es lo que uno hacía en Vine, weón. Era como, va a estar estúpido, va a hacer la vaina. Y claro, uno empieza a filtrar, weón, en la plataforma de TikTok y encuentra gente igual de imbécil, haciendo cosas más chimas, y no solamente bailando, haciendo lip-sync, sino, pfff, marica. Gente que hace cosas muy chimas, y yo me cago en la risa. Y empecé a hacer así, me cagaba, me cagaba, y recordé Vine. Yo decía, marica, esto es, weón, esto es... Es su formato. Weón, y ahí empecé a querer otra vez la vaina, empecé a enamorarme otra vez de nuevos creadores de contenido, empecé a enamorar de nuevos estilos, de nuevas vainas, y dije, ¿qué va a ser esta vaina otra vez? Ok. Entonces, yo siento que, más que sentarse, voy a decir, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo hago esta vaina? Echar números, ¿qué es lo que más está viendo la gente? ¿Qué es lo que menos está viendo la gente? Siento que para mí la respuesta fue ser la gente. Ser la gente. Decir, listo, marica, yo me hago acá, me paro en esta plataforma, y digo, estoy enamorado de esto, weón. Total. Weón, por ejemplo, a mí, yo estoy pasando ahorita por una etapa porque, de hecho, es la razón por la cual estamos tú y yo sentados acá en este podcast, y es porque, al yo ver que estaba construyendo mi marca, estaba emprendiendo en diferentes proyectos, y yo estaba haciendo muy vocal frente a esto, frente a, oiga, weón, tenga cuidado con esto que la puede cagar y puede perder plata acá. Tome en cuenta esta aplicación, este recurso, esta empresa que te pueda ayudar con la parte logística, empezar a hablar de contenido, hacer webinars, llevar valor y educar, porque me estaba dando cuenta que estaba teniendo una comunidad pequeña de emprendedores en Colombia, México, Perú, en Latinoamérica, que, weón, estaban saliendo de la universidad sin querer pasar hoja de vida, no querían camillarle a nadie, estaban mamados esa vaina, era como yo tengo mis ideas, quiero montar lo mío, y me empecé a inspirar y empecé a hacer este contenido, weón, hasta que llegué a un punto, hace por ahí un mes, yo llevo seis meses, realmente soy bastante nuevo en todo este tema de crear contenido para las personas, y dije, weón, no, me siento cómodo con mi formato, como que, saúna chimba, entiendo TikTok, entiendo Facebook, entiendo Instagram, yo soy mucho de raspar y de probar diferentes formatos, diferentes canales, entenderlo, y luego tomar la decisión como, ¿es para mí o no es para mí? Y lo empecé a hacer, lo entendí, me sentí cómodo un tiempo, y luego dije, weón, o sea, definitivamente yo no soy un pacheco, o sea, yo no soy un man que puede pararse y decir, hoy voy a planear ese contenido y voy a dar mi mensaje y voy a contar mi punchline, mi chiste así, y lo voy a diseñar y lo voy a producir, voy a pensar en los planos y va a quedar una chimba, sino que para mí, como realmente estoy montando una puta empresa y tengo que liderar un equipo, y estoy ocupado las 24 horas del día haciendo eso, cuando me senté a crear contenido era como, weón, no tengo el tiempo para hacer algo con la calidad que quiero, y empecé esa búsqueda, ok, si voy a hacer eso, tiene que ser bajo un formato que yo me sienta cómodo, que sienta natural, que yo pueda dar mi mensaje, generar valor, al mismo tiempo sentir que, bueno, no estoy haciendo bien, y con todo ese proceso de introspección dije, marica, yo soy bueno es para sentarme a hablar con la gente, marica, a mí me gusta es empatizar, que me cuenten historias, yo te escucho a ti, se me paran los pelos, como marica, si, weón, me está inspirando, yo quiero es hacer un podcast, y realmente si voy a estar en TikTok, voy a estar en Facebook, que mi contenido se desprenda de una telaraña como una estrategia de contenido basado en una hora sentado con un parcero y ya, no yo tenía que pararme a decir, bueno, weón, weón, ¿cuál es el tren de hoy, marica? Ah, la UEFA Champions League, jueputa, ¿cómo hablo de emprendimiento con la UEFA? Marica, no, o sea, no me quiero yo adaptar a una tendencia, quiero yo crear la tendencia si se puede, o más bien inspirar bajo otro formato, a lo que voy con eso es de que, en mi caso, mi experiencia fue que yo sí tuve que buscar mi formato, yo sí tuve que hacerme esas preguntas, contigo me he dado cuenta que tú has sido un weón que a lo largo de toda su carrera no le ha hecho el quinta a nada, tú has hecho, te has adaptado al formato de Instagram, has buscado tu manera de hacer tus historias, a tu forma, has utilizado, marica, Facebook es un punto, TikTok, Vine, Musical.ly, como, ¿qué recomendarías, weón? ¿Sientes que un buen creador de contenido debe probar diferentes canales y explotar su creatividad y empujarla con diferentes formatos o debe especializarse en algo? No, digamos que, yo siento que, lo mismo, weón, así como el podcast, weón, nada está escrito, weón, y pues uno, por más de que le bote en fórmulas, y pues uno puede seguir las fórmulas y es un camino muy válido, y hay que tenerlo en cuenta, pues porque, marica, bien o mal estamos bajo una red social que de pronto tiene sus reglas, se unen sus cosas, y si uno las cumple, pues de pronto no despegue, pero también hay casos re locos donde dice, marica, no tengo ni idea de esa vaina, me pegó un video y la gente lo amó y de repente encontré que eso era lo mío y porque me encanta, también pasa. Entonces, sí o sí para hacer algo completo en el decir, es listo, weón, obviamente, uno dice, marica, yo no me voy a poner a bailar así sea, pues lo más trend, weón, del planeta, es porque no me siento cómodo, y puede que uno baile y tenga números y toda la vaina, pero va a decir, va a decaer a algún punto, va a decir, como, marica, no quiero hacerlo más, weón. Total. De arte, no me gusta esta vaina, y yo siento que muchos influenciadores caen en eso, que es como, listo, va a hacer lo que está en tendencia, obvio, se pegan y toda la vaina. Pero me obligo, me tengo que obligar. Y es donde se nota lo falso. Totalmente. Que ya, marica, la gente se choca con la realidad y dice, weón, yo nunca quise hacer esta mierda, yo no soy así, weón, me odio esta vaina, a mí me encanta esto, la verdad, marica. Manténlo real, papá. Claro, exacto. ¿Cómo es? Entonces, es como, pues se puede, weón, pero sí tiene que haber un equilibrio. Obviamente, uno tiene que experimentar contenidos y dice, marica, si a esta vaina le gusta. Yo siempre digo, marica, ¿le gusta o no le gusta? Porque es la única gasolina que usted va a tener porque nadie más le va a decir como, vamos, hágale, hágale. No, es pararse y decir, weón, qué chimo, va a ser un video bien idiota. ¿Listo? Va a ser un video bien idiota. ¿Qué tan idiota puedo llegar a ser? Bueno, exacto. Esa es la única de las ganas que uno tiene, weón. Y obviamente, eso se va a notar. Uno dice, listo, metámosle un poquito también de este tema, decir, listo, esto no me está pegando por esto, de pronto tengo que hacerlo mejor por acá. Pero siempre acompañado con el lado de, weón, tiene que ser algo que realmente disfrute hacer, weón. Porque si no, no lo voy a hacer. Y se va a deprimir, weón. O sea, así va a llegar todo el mundo, weón. Llega la gente y dice, marica, no sé qué hacer con mi vida. Es algo que se ve todo el tiempo. Marica, yo muchísimo. Él, me atrevería a decir, el 80% de los influenciadores o creadores de contenido que he conocido, en algún punto de sus carreras, hemos tenido esa conversación de, marica, ya no sé qué hacer. No me siento cómodo con mi contenido, me voy a replantear, ya no quiero hablar de outfits, ahora voy a mirar a qué putas me encuentro. Y eso es un punto, o sea, eso la gente le tiene miedo mucho. ¿Por qué? Porque dicen, listo, he creado una audiencia, weón. Y se lo he visto a varios influenciadores. He creado una audiencia. Y por no querer dejar morir esa audiencia, se esclavizan con su audiencia. Entonces, es decir, como, a mí lo que les gusta es verme bailar así. Yo no baile, weón. Y se quedan ahí por el tema de que les empiece a dar likes. Y eso lo único que hace es bajar, weón. Total. Y es, mucha gente lo ha hecho, weón. Y se lo vi a, 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 weber tu morro en un video donde yo dije, claro, ahí está muy claro. El man dice, listo, man. Ya no, muchas noticias donde la gente le decía, como, weber tu morro ya no sale, ya no hace nada, ya no aparece en redes, ya no es relevante. Y el man decía, weón, yo fui el primero en esto. Fui el primero en esto. Fui el primer mexicano que hizo esta mierda. Fui el primer no sé qué vaina. Weón, ya no quiero hacer eso. Quiero hacer, quiero ahora ser, quiero ahora ser el primero en las cosas que me gustan. Hacer el primero en estas vainas que me ganan. Y el man dijo, no importa que mi público como me conoció, me deje de seguir, weón. Sí. Encontraré mi nuevo público con lo que me gusta y me van a alimentar otra vez. Exacto. Entonces es, no es un tema de mantener números, weón, porque eso es lo que le va a uno a esclavizar en una vaina que uno no quiere, weón. Totalmente. Todo el mundo cambia, todo tiene que cambiar, weón, para poder seguir adelante y avanzar y hacer las cosas y evolucionar en muchas vainas. Pues, weón, si usted quiere un momento y dice, marica, ya no quiero bailar, me quiero dedicar a hacer cocina. Claro, la gente que dice, ah, marica, este weón ya no va a bailar. Vemos. Pues sí, vamos, pero va a llegar gente que va a decir como, uf, qué chimo este piro como cocina. Tan, 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 tan. Exacto. Y eso tiene mucho que ver con cuál es tu perspectiva del éxito, ¿no? Como que a los papás y las otras generaciones o no le decían, como marica, el éxito puede ser llegar, es tener ese y este mérito, tener esa cantidad de plata. Para mí muchas veces el éxito es, uno, qué tan longevo puede ser, qué tan constante puede ser, cuánto tiempo puede durar en el mercado. Entonces, yo ya no estoy pensando en, marica, quiero hacer X cantidad de dinero, sino que quiero hacer esto X cantidad de años. Digamos, para mí con Cloud es como, yo creo que esta marca exista en 15, 20 años y que nuestros nietos, nuestros hijos estén rockeando esa mierda y decir, weón, esto me representa. Pero eso no va a pasar si tú estás haciendo algo que honestamente y de corazón no te apasiona, porque llega un punto donde te vas a sentir atrapado por lo que haces. Veía una entrevista, un podcast que hablaste, weón, de, 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 sí, de hooka, el mexicano, no, hooka no, eh, sí, sí, marica hooka, que el man era como, weón, hacía sketch, hacía chistes, hacía contenido en Vine y ahora simplemente hablo de carros porque llegué al punto de mi vida donde dije, marica, a mí me gustan son los carros, weón, y me gusta engallar carros y quiero es hablar de eso y me importa, incluso ustedes me dejan de seguir, me van a seguir, me van a seguir gente nueva que le gustan los carros al igual que yo y esa gente no van a ser mis seguidores, van a ser mis amigos, van a ser mis clientes, van a ser mis proveedores. Ahí está. Entonces, marica, sí, ¿cuál es su perspectiva frente a eso? Porque me he dado cuenta de que a uno a veces le dicen como, persigue una carrera que te guste para que seas feliz haciéndolo, como si perseguir esa carrera no está alineado con lo que a mí me gusta hacer, ¿cierto? Como que tengo que forzar eso y ahora yo me he dado cuenta que en ese momento la humanidad en la que estamos, 2022, marica, con la tecnología que está, con las redes, con los canales, uno está en una posición en la que uno puede vivir de lo que no se le da puta gana. Si a ti te gustan, weón, las tortugas ninjas y la pizza de piña, tú puedes hablar solo de eso y hasta parte en plata y crear una comunidad, weón. Tú, por ejemplo, tu pasión de niño fue tocar la batería y tú ahora creas contenido tocando la batería y le vendes ese contenido a otras marcas y haces eventos y creas comunidad y le abres espacios a otros bateristas y puede ser simplemente una campaña pequeña, un pedazo de contenido que lanzas una vez cada tres meses o cinco meses o un mes, pero estás haciendo lo que te gusta de niño y estás monetizando ello. ¿Cómo es eso para ti, weón? Pues, a mí, o sea, siento que no es como, si uno lo ve desde afuera como, listo, marica, el man se sentó a pensar, weón, voy a mezclar mis dos grandes pasiones y toda la vaina. O sea, no fue tan así, o sea, fue como, marica, si a mí me encanta hacer esto, lo mismo. Yo sé que a mí, por ejemplo, a mi contenido de música no le va tan bien, porque la gente, obvio, la gente me quiere ver a ser ridículo, weón, y les encanta eso y pues yo soy feliz también haciendo eso, pero pues yo estoy con mi parte musical y digo, listo, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y de repente la gente empezó desde la misma creatividad, yo decía, listo, voy a tocar batería, pero voy a hacer una imaginaria y la vaina y la gente empezó a copiar y yo decía, ahí es donde se empiezan a abrir las, como esa posibilidad de creatividad más, decir, listo, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y qué tal si lo llevamos a un concurso, y qué tal si lo llevamos y si tal metemos una marca, como que ahí se empiezan a abrir las posibilidades en el simple hecho de ser como constante, un poco con lo que realmente uno quiere, weón. Uno encuentra, uno se va macheteando, 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 pues se encuentra un camino y dice, ah, por acá hay una vaina, tin, 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 tin. Entonces, para mí eso ha sido como, eso no me ha dejado morir creativamente, weón, porque si yo digo, listo, no me sirvió, descarto batería, weón, y sigo con mis sketches, sigo con mis sketches, puede llegar a un punto en el que yo diga, bueno, sí, Chima, pero necesito, necesito otra cosa, weón, otra cosa en mí que me diga, listo, esto puede abrirme más a esta vaina. Y así, un profesor siempre me lo dijo, weón, y para mí es como una ley, weón, o sea, si tú quieres hacer diseño, weón, lee todo menos de diseño, weón. Exacto. Y yo digo, marica, sí, o sea, porque si uno se mete acá, pues uno va a seguir lo mismo de todo el mundo y uno se va a quedar en, ¿qué está haciendo este?, ¿qué está haciendo esta?, ta, 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 y uno no va a encontrar nunca una otra opción más, weón, si uno no se arriesga a hacer esas cosas que, weón, si yo quiero, me gusta esta vaina porque no lo mezclamos, no sé, como que eso ha sido un proceso para mí creativo y yo lo que quiero llegar a hacer es eso. Mi proyección realmente no es ser un gran influenciador o ser un man, el más chistoso en TikTok, en Instagram, ese nunca ha sido mi, como mi meta, yo quiero ser un gran creativo, weón. Exacto. Un gran creativo. Eso que tú acabas de decir es la razón por la cual pensé en ti casi que de primeras, weón, porque cuando yo escribí el manifiesto de este podcast y más o menos lo que quería sabía que iba para empresarios, artistas, músicos, deportistas, en ningún momento pensé en creadores de contenido de influenciadores, pero pensé en ti porque dije, marica, Alejo no entra en esa conversación, Alejo realmente es un creativo y para mí, desde mi perspectiva él también es un publicista al hijo de puta y quiero entrar un poco en esa conversación en donde una de las cosas que yo siento que tú haces muy bien es que tú tomas los briefs de las marcas y porque te he visto trabajar y encuentras un equilibrio perfecto entre lo que la marca quiere transmitir, la viralidad y en este caso el micro contenido o el formato que se de moda en el momento. Eso cómo es, weón, o sea, esa relación con las marcas en, listo, hago mi contenido pero lo tengo que vender y lo quiero vender sin sacrificar mi estilo y mi sello, porque es lo que pasa, tienes muchos creadores de contenido haciendo su contenido pero cuando ya les dan la plata, les toca hacer lo que la marca les dice y se pierden por completo su identidad, tú no, weón, tú eres como, marica, si me vas a pagar me pagas por ser yo, no me pagas por ser un canal. ¿Cómo es eso, weón? Pues eso, marica, se remonta, weón, cuando esto no se considera un trabajo ni nada. Ajá. Literalmente, pues, marica, las agencias o por lo menos los directivos, weón, de las agencias o de las marcas venían con el chip de, le pago a este man para que me haga un comercial. Claro. Entonces yo digo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y quiero mi logo en la cara y mi logo al final, la mitad y en el principio. Sí. Y me decía, perro, pues, o sea, y no, y decía, no, no, no puedes decir perro. No puedes decir perro. O sea, ¿usted qué quiere entonces, weón? Quiere que le haga un comercial a usted, marica. Sí. Entonces era una pelea constante de decirle, marica, déjeme decirle perro porque es que la gente, eso es lo que le gusta, weón, es hacer esta pendejada lo que nos gusta hacer y la gente lo está anotando y por eso es que usted vino a mí. Claro. Entonces fue una pelea constante donde ya, obviamente, ya hay mucha más educación, ya hay muchos más, o sea, hay directivos y gente que ya entiende también la vuelta, que consume, weón, y todas las cosas. Entonces, es decir, es para hacer esa postura, es decirle, listo. Está el brief, entiendo la opción, métase como usuario, necesito que usted también se meta y como consumidor también se meta en el papel y decir a usted cómo le gustaría ver un comercial de su marca, a usted cómo le gustaría que realmente llegara a esta vaina y empatizara de alguna manera su marca con el contenido. O sea, usted no puede imponerle cosas a la gente porque la gente no está para eso y la gente ya es inteligente, lo que le decía. Ya la gente ya dice, por salir una marca en un video, ya la gente dice, marica, a este piro ya le pagaron, weón. Sí, exacto. Y la gente es muy cruel, weón. La gente, el público es re cruel. Sí, es como ya le pagaron ya para que interactúo con eso. Sí. El contenido no es para mí, es para él. Exacto. Entonces decir, me está vendiendo una vaina y aparte de que yo sé que de pronto esto se lo dijeron y usted no está diciendo la verdad que este producto es lo mejor y la vaina, lo chima, no sé qué. Yo también me paro mucho con la gente y me dicen, necesito que el producto diga esto. Sí. O que es del mejor. Ok. Y digo, marica, yo no lo voy a decir porque realmente no me consta. Claro. Yo voy a decir lo que realmente considero de este celular y la gente va a decir, si este man dice que considera esto, yo voy a tomar la opción de considerarlo también. Listo. Entonces decirle, es todo empezar a jugar también con la verdad, con los contenidos, con la forma de contarlo. Total. Que si uno va a hacer un comercial, pues hagamos un comercial bien chistoso, bien chimba, que la gente diga como, marica, lo vendió muy bien o diga como, marica, ni siquiera me di cuenta de la marca, pero creo que la quiero. Ah. Es jugar de esa manera. Uf, qué locura, güey. Yo creo que ya para cerrar, ya estamos llegando al fin de la conversación. Quiero cerrar con un tema muy importante y es, he conocido a muchos creadores de contenido que esa línea entre el mundo digital y el mundo físico y su vida privada y su vida real se tiende a volver muy borrosa. Es como, lo que muestro en mi Instagram es lo que yo soy y es mi vida. Me gustaría saber tu postura frente a eso, frente a trazar una barrera entre el mundo digital y lo que tú eres como Alejo Pacheco y lo que ha sido como esa aventura y ese aprendizaje, porque hay una curva de aprendizaje, uno la caga mucho en ese proceso, así que uno ya empieza a entender, ok, marica, esa red social es una herramienta de trabajo. O sea, mira lo que me va a dar el dinero, es donde tengo una audiencia, me importa esa audiencia, el alimento, creo mi contenido, pero es una herramienta de trabajo y no lo veo como que si eso es lo que me define a mí únicamente. Sí. Para ti, ¿cómo es, güey? ¿Cómo en tu mente trazas esa línea ya para despedirnos rápidamente? Yo, o sea, yo se lo puedo decir, es por experiencia en el hecho de, a la hora de relacionarse con las personas en físico. Ok. Digamos que, listo, uno interactúa con mil personas en redes sociales y todo, pero jamás las ha visto a veces, güey, ¿me entiendes? Y he tenido, y he tenido varias personas en las que me dicen, marica, he tenido comentarios como, oye, te ven en la calle, es un arrogante. Sí. O alguien que me dice, marica, usted es igual de chistoso en los videos, güey, me cae muy bien por eso. Ajá. Entonces, siempre van a haber perspectivas de absolutamente todo, güey, o sea, y uno tiene que aprender a entender que uno es un ser humano, o sea, hace parte de una sociedad donde todo el mundo puede juzgar lo que se le le gana, güey, literalmente, y que uno es culpa de uno, uno tiene que tampoco latigarse, es como, marica, me están diciendo que soy tal persona, entonces en redes voy a mostrar lo contrario, sí, como empatizar en redes también cuando en realidad ni siquiera soy así, simplemente por querer que no tenga malos comentarios, ¿me entiendes? O sea, yo digo que también hay ciertas cosas que uno puede compartir si realmente está dispuesto a compartir, o sea, a recibir críticas buenas o malas de las vainas, o simplemente decir como esto ya es lo mío y no tengo por qué dar explicaciones, ¿me entiendes? O, pues, está también el camino de ser, yo soy así de real, yo hago las cosas así, así, así hablo, así me comunico y toda la vaina, la gente que me vaya a ver, pues, espera de cierta manera que eso pase. Claro. Y soy así. Total. No hay nada más, Paila, que decir, marica, ahí viene alguien, voy a actuar como la persona que esté en Instagram. No, yo soy, güey, uno es y ya. Eso no se puede porque de cierta manera así es que la gente, y me ha pasado mucho, y en empresas también ha pasado mucho, y en marcas y en agencias. Es como, marica, lo metí a usted en este proyecto, en esta campaña porque me di cuenta que usted sí es así, güey, ¿no? Ok. Y eso es lo que yo quiero para mi marca. Qué chifra. Así de sencillo, güey, entonces es como el valor de las cosas que uno tiene y el aparentar, como dice. No te va a llegar a ningún lado, güey. ¿Azón de qué? ¿Azón de qué? Exacto, exacto. Güey, última, ya raspando el tiempo, crearse duro. Sí. Y eso fue una parte de inflexión en tu vida porque hice parte de esa decisión y estuve contigo en toda esa transición y fue como, marica, ¿hasta dónde me puede llegar? Crear contenido en internet. Quiero migrar a tener un modelo de negocio, un negocio, una empresa que me permita precisamente de eso, como poder escalarlo, tener longevidad, adaptar mi conocimiento hacia otros servicios. Rápidamente ya, marica, ahora sí, para cerrar, ¿nos podrías contar un poco eso? ¿Cómo fue migrar de...? Listo, soy un creador de contenido, pero ahora soy un creador de contenido que lidera una empresa y tiene un equipo de trabajo y vende. Sí, sí. Pues, marica, fue eso mismo, querer decir hasta dónde podemos llegar también y ser consciente de que en algún punto seré considerado como alguien que ya pasó de moda, güey. Pero pues no es algo principal, es simplemente el hecho de decir, listo, quiero llevar esto a algo más, a algo más, a algo más. Tengo la credibilidad de mucha gente en la parte creativa, en la parte de dirigir proyectos. Hay gente que también me copia y quiere hacer lo mismo desde otras áreas como, ay, estoy cansado de hacer esta cosa para más personas, quiero hacer lo mío, quiero poder dirigirlo. Entonces, así fue que nació Duro. Duro fue como esa reunión de tres personas que dijeron, nos gusta lo que hacemos, pero queremos hacer algo más chimba y que nos llene aún más, güey, que nos llene esa llama aún más. Entonces dijimos, listo, este man tiene experiencia en producción, esta persona tiene experiencia en manejo de clientes, marcas, ventas, tal, tal, yo tengo la experiencia en la parte creativa, en manejo de todo este tipo de cosas, pues montemos un estudio, no lo quisimos llamar agencia porque tampoco creemos que sea eso, sino es un estudio donde, marica, aquí se crean ideas, aquí se modifican, acá se producen y acá se hacen realidad. Entonces, bajo unas directrices de gente que dice, créame que esto puede funcionar. Entonces, y con la Duro, pues nada sabe del hecho de decir, marica, ese gesto de decir, esto está bien hecho, esto está una chimba, esto es la vara más alta que tenemos en lo que estamos haciendo y tiene el sello de alguien que considera que este producto es algo muy duro. Perro, larga vía, Duro, a Creepy, saludos a Creepy, si nos está escuchando este podcast, a todo el equipo de ustedes, larga vía al parche, a Omar, nada, marica, por muchos años más de hacer estupideces y empujar las reglas y huevos, simplemente ser disruptivo con lo que sea que estemos haciendo. Perro, te quiero mucho, muchas gracias por estar acá, por darme el espacio, creo que quedaron muchas cosas pendientes de hablar, así que dejemos ahí una segunda charla abierta para después y algo más adelante y le damos, perrito, muchas gracias y nada, últimos mensajes, ¿quieres darle un mensaje, un consejo, una anécdota a algún chico que quiera crear una productora o que quiera ser creador de contenido en el 2022? ¿Te gustaría dejar un último mensaje de despedida? Sí, parece duro en lo que le gusta, joda la vida, porque creemos, o sea, no se preocupe por el público, por la gente, hay gente que le gusta también lo que a usted le gusta, entonces hay público para todo y hay nicho para todo, entonces simplemente haga lo que realmente le apasiona y verá que eso va en rueditas, una chimba. Parece duro por lo que le gusta. Eso, y hágale caso a todos los consejos de Claudio, obviamente. Así es, Juan. Gracias, Alejito, gracias a todos. Chao. Chao, chao.